Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros, para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos los titulares de los hechos que hoy son noticia. Una mujer con nueve semanas de gestación a la que presuntamente le habían practicado un legrado regresó al centro asistencial con un feto en su vientre. Habitantes del barrio Arenal residentes en esta vivienda requieren del apoyo de los barranqueños. 14 ciudadanos se convirtieron en los nuevos vigías de la movilidad. En los deportes, el combo de Yatusábex y Los Pinos son los nuevos líderes del torneo de minifútbol Copa Jerez. Al cierre, habitantes de la urbanización Los Corales aportaron al medio ambiente, crearon un sendero ecológico. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las de noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Una mujer de 32 años de edad padece las consecuencias de un presunto mal procedimiento del legrado practicado en el Hospital Regional del Magdalena Medio. En esta epicrisis con fecha del 3 de junio de 2016 está la prueba de la familia Galvis, donde se evidencia el estado de la paciente. Allí se menciona que debía ingresar al procedimiento del legrado tras un aborto incompleto. Sin embargo, el 13 de junio, es decir, siete días después, debió regresar a urgencias porque tenía un fuerte dolor. Luego de hacerle un ultrasonido transvaginal, la sorpresa fue mayor. Su bebé de nueve semanas de gestación continuaba en su vientre. Resulta y pasa que ella la mandaron a reposo, que tuviera las piernas arriba. Entonces, ella fue haciendo todo el procedimiento que aquí se le dijo. Entonces, ¿qué ocurrió? La cuestión se agravó más. Entonces, ya ella tenía aproximadamente dos meses. Entonces, se vino y aquí se atendió. Entonces, según aquí, era un aborto incompleto. Pero resulta y pasa que el bebé se sentía. Según los médicos, que estaba muerto, pero mi esposa dice que ella se sentía al bebé. El drama de Sara Galvis Miranda, de 32 años de edad, continúa. Completa en el Hospital Regional del Magdalena Medio, tres días con su bebé muerto en el vientre. Están haciendo un tratamiento demorado. No tenía ni alimentación. Las enfermeras que la atienden, la atienden de mala forma. Esa niña tiene los brazos todos morados, inyectada por cualquier parte. Y de mala forma porque ella llora del dolor en las venas, de tantas inyecciones y de la forma que la han puesto. Los familiares de la paciente le hicieron un llamado a las autoridades de la salud para que velen por la vida de los pacientes. Estos doctores no quieren ni mirarnos, nos pisotean. Eso parece que le pregunta uno algo y ni siquiera quieren mirarlo a uno. Le contestan uno de mala forma. Sara no solo se sometió a la pérdida de su bebé, sino ahora está enfrentando el dolor físico y el presunto maltrato por parte del personal médico del centro asistencial. Nuestra periodista Carol Sarmiento quiso conocer la versión de los galenos frente a este caso. En el siguiente informe nos cuenta si lo logró. Enlace de noticias quiso conocer qué ocurría con esta paciente Sara Galvis que está recluida aquí en el Hospital Regional de Magdalena Medio desde hace varios días por este procedimiento que al parecer, según lo dan a conocer sus familiares, fue mal hecho. Ella, pues llegamos aquí a conocer qué era lo que pasaba con ella, dónde estaba instalada ella en este momento, en qué habitación estaba hospitalizada. Escuchemos lo que nos dicen una vez. Nosotros llegamos aquí a preguntar por la salud de esta paciente. Los que son fines de manera meditación no vienen. No hay ninguno. No. Sara Mercedes. Yo no la tengo acá. Y por los apellidos. Galvis Miranda. Ya, estos son los que entran por problemas de páginas. Pues ella está acá desde hace varios días. No, no tengo. No está aquí. Luego de escuchar estas palabras que no aparece en ningún sitio del Hospital Regional del Magdalena Medio y aparte de todo, esta paciente tiene una condición especial. Ella fue traída hasta aquí, proveniente del INPEC, de allí de la cárcel de Barranca Bermeja. No aparece. Sus familiares no tienen ningún tipo de respuesta en ninguna sala, ni siquiera aquí. En urgencias pudimos obtener respuesta de esta paciente. Sus familiares, por supuesto, llamaron a las noticias nuevamente para ver qué era lo que ocurría. Llevamos aquí más de media hora y nada, que recibimos respuesta. Aparte de todo, hay otro usuario del Hospital Regional del Magdalena Medio quien nos tiene una denuncia muy importante también de una paciente que lleva más de 20 días aquí esperando una cirugía y hasta el momento no se le ha practicado. Escuchemos sus declaraciones. Se presenta a una enferma de la vesícula. En elato es supremamente enferma, la tuvieron acá un poco de tiempo. Acá en urgencia y ya la pasaron para piso. Total, digo, una mujer ya con 8 días no le pasa ni comida, porque lo que le dan es un caldito ahí, una aguapanelita. ¿Y qué resulta que hasta cuándo la va? No, que hasta que 20 o 15 días o un mes o lo que sea. Situaciones como esta que ustedes acaban de escuchar por parte de otro paciente es lo que se vive a diario aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Nosotros quisimos esperar respuesta de la paciente que se encontraba en estado de embarazo y pues hasta el momento lo único que hemos podido establecer es que ya apareció en sala de maternidad, no se sabe en qué parte la tenían, pero pues lo que le dicen a sus familiares es que están esperando que ella dilate para hacer el procedimiento, es decir, unos 3 o 4 días más aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Las autoridades y los coordinadores médicos del hospital no se encuentran disponibles los fines de semana. Vamos a esperar entonces las respuestas que le tengan que dar enlace, noticias acerca de este caso donde esta paciente se desapareció por cierto tiempo, no aparece tampoco registrada donde está la lista de los pacientes y pues no tuvimos la respuesta que necesitábamos como enlace, noticias y tampoco ellos como familiares. Este es un informe entonces desde el Hospital Regional del Magdalena Medio para enlace, noticias, Carol Sarmiento. En otras informaciones, una familia residente del barrio Arenal pasa desde hace 3 meses por una situación preocupante. Su vivienda está a punto de caer. Aquí les contamos su historia. Ellos son Mélida Heriberto y Josué Aguirre, son 3 de los 4 integrantes de esta humilde familia que contactó a Enlace Noticias a través del WhatsApp para dar a conocer las condiciones en las que viven. Al llegar, observamos que su casa está sostenida con palos. Mélida está desempleada. Su hijo Josué cursa décimo grado. Heriberto labora vendiendo periódico a pesar de tener problemas en su visión. Sin embargo, es él quien lleva la provisión a la casa, que a veces alcanza solo para el almuerzo. Por ahí a veces solamente se gana en tres semanas. Subieron 12 mil pesos y lo que son sábados y domingos son 13 mil. Y eso es como para la comida. Y cocinamos en leña. No tenemos ni tampoco ni a dónde cocinar. Y pues todo el tiempo es en leña. Yo prácticamente estoy operando la visión. Yo no puedo estar cocinando leña, pero cuando le toca, uno le toca. Yo lo único que le digo a la comunidad es que si están viendo esto es que nos colaboren. Que como hizo un dicho, hoy por ti y mañana por mí. O mañana por ti y hoy por ti y mañana por mí. Que nos colaboren. Que yo tengo problemas en la visión y así salgo a buscar. Y así salgo a trabajar. Yo trabajo en el que hubo. Y ahí pues yo me gano, no se gana mucho, pero se gana para la comidita. Y prácticamente yo, sí, como dice usted, yo pongo la plata aquí para la comidita porque solamente se gana es para eso. Sumado a esto, nos aseguraron que hay algunos ciudadanos que les reclaman porque estos palos están salidos en la carretera. Yo le pido mucho a la comunidad que, porque ya la gente prácticamente se me están quejando. Me dicen que mira que un día esto va a haber un accidente ahí, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo no puedo salir y ir a hacer cosas que no están adecuadas para mí. Yo tengo que esperar. Las cosas no son como uno las piensa que no, ya la noche o la mañana llegó. No, hay que esperar. No hay día en que la familia Aguirre no se preocupe. Ellos viven en constante zozobra porque saben que llegará ese momento en que lo que queda de casa se derrumbe y con ello se aplasten sus sueños. La verdad, pues aquí vivimos temor a que la casa se nos caiga porque cada vez que nos sentamos, cada vez que hay tormentas, hay lluvia, pues uno, yo prácticamente yo no duermo. O sea, yo soy una de las que vivo es, uy, un miedo que es, ¿a qué hora se nos va a caer? Mi hija a veces se me levanta a medianoche, mami, la casa se va a caer. Le digo, no, mami, no se va a caer, tengamos fe en Dios. Saben que hay un Dios que todo lo puede y han luchado lo humanamente para poder salir algún día de esta condición. Por esto, hoy recurren al corazón de los barranqueños. Como dicen por ahí, toda la voluntad de Dios y, pues sí, como dijo mi hermanita, todos los vecinos están parando su casita. Bueno, esfuerzo, pero se la paran. Uno también hace el esfuerzo, pero el esfuerzo de uno que hace solamente es para la comida. Esta es la sala de su casa, estas las habitaciones, el techo y las paredes. Los dejan a la intemperie, pues cuando llueve cae más agua adentro que afuera. Esta es la cocina y este el patio. Motivos suficientes para que todos los barranqueños con buen corazón, que nos caracteriza, los apoyemos, no solamente a Mélida, Heriberto y a Josué, sino también a la pequeña Evelyn. Así, este deseo escrito al recibir el 2016 pueda hacerse realidad. Ojalá que así sea. Estudiar en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matriculece ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Nace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Crom es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Regresamos a Enlace Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo diga, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más por menos. Orgullosamente santandereano. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales. Wipes. Banners. Menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Aproveche los descuentos especiales este fin de semana. En la Quinta Editor Coroma y El Parque. Treinta por ciento de descuento en leche deslactosada. Y leche entera fresca leche. Espere más sorpresas este fin de semana. En la Quinta Editor Coroma y El Parque. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale. Además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en triple W punto álbum de la energía ESA punto com. ESA ciento veinticinco años iluminando a Santander. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. El Brigadier General Hélder Quiraldo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, entregó el balance de los controles realizados por los militares en las vías donde hacen presencia los integrantes del paro camionero en Santander. Nos encontramos en este momento en el sitio La Gómez, entrada al municipio de Sabana de Torres. Este punto es el intermedio entre la Lizama y el municipio de San Alberto. El Ejército Nacional viene volcado garantizando la seguridad de todos los viajeros, de los vehículos de carga que están en este momento transitando de norte a sur y de sur a norte, que pasa por la jurisdicción del departamento de Santander. En este momento tenemos treinta y seis puntos de control militar vial a lo largo de los principales ejes viales de la jurisdicción, como te decía, garantizando la seguridad de todo el personal que transite por esta importante vía. El tráfico vehicular ha sido normal, como aquí podemos observar, constantemente están pasando vehículos de carga de pasajeros y vehículos particulares sin ninguna afectación. Manteniendo estos dispositivos en forma coordinada con la Policía Nacional, con otras autoridades, con el fin de garantizar la seguridad a los viajeros. En otras noticias, con tan solo tres días de haber sido inaugurado, el Parque Inscredial ya presenta daños en algunos de sus juegos y en el gimnasio ecológico. Líderes de ese sector de la Comuna 1 le hicieron un llamado a la comunidad que visita esta zona de esparcimiento. Así encontramos a los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio Inscredial en nuestro recorrido por la ciudad. El parque recién inaugurado ya se encuentra con algunos daños en los juegos. Pues nosotros hemos venido haciéndole seguimiento aquí al parque y cuidando, tratándolo de cuidar, pero nos encontramos con muchos niños que vienen de la parte de abajo de los barrios arenales, playas, victorias, que realmente vienen con la mentalidad de destruir, no de ayudar a cuidar ni de disfrutar como tal de los juegos que aquí se instalaran. Indignados se mostraron los líderes al observar que la conducta de algunos adolescentes no es la adecuada. Mencionan que ni respeto muestran por las autoridades de policía. No les llama la atención, pero no, no, absolutamente no le hacen caso ni a la misma autoridad. Entonces toca, le hacemos un llamado a la Policía Nacional. Yo sé que el Teniente Andrés Álvarez nos ha estado colaborando, pero necesitamos en sí un funcionario de la Policía de Difficultas y Adolescencia. Muchas veces nos encontramos con niños de 13, 14 años que en sí, según la, 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 como, como se manejan, como la forma en que actúan, lo hace uno pensar muchas cosas y que los ha visto uno consumiendo alucinógenos. El llamado de estos habitantes es a que se cuiden este tipo de espacios creados para el disfrute de los mismos ciudadanos. Instituto Nacional del Petróleo INAV, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas de hasta el 50%. Matricúlese ya. Y hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con la información deportiva, enlace a noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Verneja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo diga, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Oñoriente. Oñoriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Oñoriente. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado del corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba buscando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASO CODIS. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravillas Centro Comercial. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Gánese un televisor Lex Samsung en la quinta de Turcoroma y el parque. Por la compra de un tripack de crema dental Colgate más un tripack de jabón Protex. Participen en el sorteo de cuatro televisores Lex Samsung el 20 de agosto. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. 6 y 53 comenzamos con nuestra información deportiva. El combo de Yatus Avex y Los Pinos son los líderes de los grupos en el torneo de minifútbol Copa Jerez que se juega en el barrio Los Pinos todos los fines de semana. Se cumplió la sexta fecha del torneo de minifútbol del barrio Los Pinos. 20 partidos se jugaron este fin de semana. Por ahora las cinco primeras posiciones de la tabla son. En el grupo A, Combo Yatus Avex con 10 puntos. Segundo lugar para el Combo de John con 10. Tercer lugar, Athletic Football Club con 9 puntos. Los mismos de los 500 Football Club. En el quinto lugar, Santos Football Club con 9 puntos. Por el grupo B, Pinos 10 puntos. Todo Pies 10 puntos. Tercer lugar para la Unión Fútbol Club con 10 puntos. Cuarto lugar, Real Sociedad con 9. Los mismos puntos de MPF. Invitamos a toda la comunidad del puerto de troleros para que se dirijan a la cancha de minifútbol del barrio Los Pinos para que vengan a disfrutar de un buen minifútbol. Este espacio sin duda es un buen plan de fin de semana para pasar en familia. Pasamos a hablar ahora del fútbol. La Alianza Petrolera ya está listo para enfrentarse a Millonarios hoy en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. El compromiso se jugará a las 8 de la noche. Millonarios y Alianza Petrolera ya están preparados para el duelo de este domingo en el estadio El Campín, valido por la cuarta fecha de la Liga 2-2016. Los dirigidos por Rubén Israel no compitieron esta jornada ya que el partido contra Pasto fue aplazado por el paro de transportadores, igual que el partido entre Alianza Petrolera y Chico. Millonarios y Alianza Petrolera se han enfrentado en siete partidos oficiales, todos por la Liga. El partido más reciente entre Alianza y Millos fue en El Campín y se disputó el 15 de abril del año anterior. El resultado final fue 3-1 a favor de Millonarios. Por parte de Alianza Petrolera los convocados son Ricardo Jerez, Santiago Rodas, Juan Guillermo Arboleda, Pedro Tavima, Harrison Canchimbo, Cristian Flores, Jonathan Ávila, Jason Palacios, Carlos Ramírez, Yorman Hurtado, Víctor Castillo, Roger Torres, Nelson Barahona, Álex Castro, Ronaldo Ariza, Eliezer Quiñones, John Vásquez y Joao Inestrosa. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a las noticias. Competiciones nacionales e internacionales, son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Días sensacionales, o mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días sensacionales más por menos, del 16 al 18 de julio, con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, Chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes. Y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco de la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos sus quejas. Denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público. Y aprende a bailar. En la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros. Salsa. Vallenato. Merengue. Y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. Empatoriales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50 número 2724. Cerca al Parque a la Vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! 14 barranqueños se convirtieron en los nuevos vigías de la movilidad. Ellos son los vigías de la movilidad. Iniciaron con la pedagogía en Barranca Bermeja. Afortunadamente el director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, el doctor Alberto Cotes, pues nos ha apoyado en esta ocasión con el ingreso de 14 nuevas unidades como vigías viales, quienes van a desempeñar un papel muy importante en esta ocasión, que es la de capacitar o de pronto educar a los usuarios de la vía y en el buen comportamiento que van a tener, valga la redundancia, en la vía. Son 14 los que inicialmente vigilarán el comportamiento de los conductores en las principales intersecciones viales. Muy agradecida por esta nueva oportunidad, porque la meta de nosotros, lo que estamos aquí como vigías de la movilidad, es ser agentes de tránsito. Nos estamos preparando, vamos a salir a concientizar a la gente para evitar sanciones. La verdad es una oportunidad muy bonita, porque vamos a concientizar, vamos a educar a los usuarios de la vía, vamos a hacer pedagogía, para que no vea al instituto de tránsito o la gente de tránsito como los malos, como los malignos. No, es educar a las personas de qué es lo que no se debe hacer en la vía. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja busca que los conductores tengan un excelente comportamiento a la hora de utilizar las vías de la ciudad. Y continuamos con muy buenas noticias, pues habitantes del barrio Los Corales, ubicado en la Comuna 7 de la ciudad, decidieron aportarle al medio ambiente tras la creación de un jardín ecológico en la entrada de su urbanización. Con estas llantas y, por supuesto, mucho entusiasmo, líderes comunidad y policía ambiental le cambiaron el aspecto a la urbanización Los Corales. Lo que estamos nosotros implementando es que prácticamente hay que hacerle un manejo adecuado a los residuos sólidos. El hecho de depositarlos en el piso, pues obviamente ahí ya empieza la placa de contaminación y eso es lo que ha generado los factores aberrantes como hay. Lo otro es la falta también de cultura ciudadana porque muchas veces estamos dejando los depósitos de basura el día anterior, o sea, no el día en que está establecida la frecuencia. Según los habitantes del sector, en este punto que ahora es ecológico, se depositaban las basuras del barrio generando proliferación de vectores y contaminación ambiental. Estas actividades se dan en coordinación con la misma comunidad, especialmente pues ellos son los más interesados y son los que están viviendo el problema. Esos puntos hay que tratar de enseñar a la comunidad a hacer esas actividades de prevención, de esta manera, de una manera pues creativa, sí, y también pues así nosotros en este sector pues hacemos esa prevención con ellos, se les enseña también y se les da a conocer los horarios de recolección de basuras. Ellos continuarán realizando acciones en pro del beneficio de la comunidad, puesto que desean que otros barrios tomen este ejemplo, así puedan contribuir con una barranca bermeja limpia y con cultura ciudadana. Maravillas Centro Comercial le ofrece a sus clientes descuentos de hasta el 70% disponibles desde el 20 de junio hasta el 30 de junio, julio, solo en Maravillas Centro Comercial. Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana lunes los esperamos a las 6 en punto de la mañana en Enlace Radio y por supuesto a las 12 en punto del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Bueno, ustedes como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!